Bueno, vamos a seguir con otras noticias positivas que influyen directamente en la reactivación económica que tanto ha impulsado el gobierno nacional. Porque en las últimas horas el DANE ha revelado sus cifras relacionadas con el mercado laboral, que indican que en 2.6% se redujo el desempleo en Colombia en el mes de marzo, relacionado esto con el mes de marzo del año anterior. Pero Gerson Beltrán nos cuenta más en este informe. El DANE entregó los datos del mercado laboral, donde destacó la reducción del desempleo en marzo del 2022 comparado con el mismo mes de 2021. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reveló que en marzo del 2022 más de 1.500.000 colombianos entraron al mercado laboral, lo que significó que el desempleo para el tercer mes del año se ubicó en 12,1%. Con este balance le presentamos al país que entre marzo del 2021 y marzo del 2022 hubo una reducción estadísticamente significativa de la tasa de desempleo, ubicándose esta última para marzo del 2022 en el 12,1% de la población. Además, la entidad resaltó el comportamiento de las ciudades principales. Esta reducción de 2.6 puntos porcentuales de la tasa de desempleo está aportada de forma casi total o plena en lo que sucede en las tres principales ciudades y áreas metropolitanas. Finalmente, se debe mencionar que los sectores que más aportaron fueron industrias manufactureras, administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, comercio y reparación de vehículos. Bueno, vamos a entrar en materia porque la noticia del día llegó desde República Dominicana, donde cumplió agenda de trabajo el presidente Iván Duque. Y desde ese país, el jefe de Estado anunció que Colombia ha registrado la menor pobreza multidimensional en 16 años. En marzo de 2021, 971 mil colombianos salieron de la pobreza multidimensional. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, en su más reciente informe sobre esta condición. La menor pobreza multidimensional en casi 16 años en Colombia. Y eso se da por la intervención pública y las oportunidades privadas que se están generando. Se debe recordar que, de acuerdo con la entidad a nivel nacional, el 16% de la población en el país en 2021 se encontraba en esta situación de pobreza multidimensional, lo que refleja una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente al 2020, cuando se ubicó en 18,1%. Asimismo, se debe destacar la variación de la región pacífica, sin incluir Valle del Cauca, ya que tuvo una disminución de 8,2 puntos porcentuales, debido a que en 2021 fue de 22,7% y en 2020 fue de 30,9%. Informativo al día Casa de Nariño en línea.